Hola, ¿qué tal? Vengo representando a The Barker y Condesa. Estamos aquí en la Semana del Emprendedor, gracias a la Secretaría de Economía y al Instituto Nacional del Emprendedor, que se han rifado, la verdad, con este evento, un evento de grandes magnitudes, que nos ha dado la oportunidad y el apoyo que necesitamos con diferentes empresas para poder lograr nuestro negocio. Que esperemos que todos se estén conociendo poco a poco y a lo largo de este país. Pues bueno, The Barker y Condesa le agradezco a las secretarías del Instituto por todo lo que ha pasado a lo largo de esta semana. El sábado es el cierre y veramos qué tal, qué pasa. Cuídense.